Yo creo que como lo han demostrado desde que están jugando acá vienen con una idea, una mentalidad de hacer crecer este equipo, sabemos que han armado bastante bien el año pasado que llega Leo a este, han cambiado bastantes jugadores y se han encontrado mejor dentro de la cancha y descubrirlos como juegan la calidad que tienen, yo creo que no lo vamos a hacer aquí, cada uno lo ha visto durante el paso de su carrera, pero nosotros como equipo estamos enfocados y yo creo que será muy valioso el hecho de tener la personalidad de ser protagonista a través de la pelota, mientras menos tenga la pelota la gente de esa calidad, menos posibilidades de hacernos daño, entonces eso tratará de hacer el equipo mañana Buenas tardes Buenas tardes para todos ¿Qué representa para nosotros? Es un rival en cuartos de final si bien con un condimento especial que hoy a mi consideración estar o no estar el mejor jugador del mundo de todas las épocas ese es el sabor especial pero nosotros mis jugadores sin institución saben que es un rival que si queremos pasar de ronda el respeto lo va a tener tanto en Miami como en Monterrey pero desde que toca el silbato nosotros vamos a querer ganar de nada No, veo en la segunda ronda bienvenido a Monterrey Gracias Hola Héctor Fernando qué gusto saludarlos Felipe Galindo de Canal 6 Deportes Profe, con toda esta euforia que hay por Lionel Messi por Luis Suárez Jordi Alba Sergio Busquets entre otros jugadores importantes que tiene el Inter de Miami ¿Considera que teniendo usted a su equipo prácticamente completo a excepción de dos jugadores que es Estefan y Rodrigo ¿Consideran que son favoritos para avanzar en esta serie? Sí, Felipe buenas tardes no solamente los jugadores de nombre que hiciste hace un momento a mí me preocupa todo Miami no solo un nombre particular creo que Miami es un equipo muy interesante que está en una distancia igual que nosotros por algo es esos jugadores son jugadores que han demostrado a nivel mundial interesante pero todo Miami no preocupa no creo que seamos favoritos va a ser un partido muy parejo creo que se puede determinar en detalles coincido con Héctor con respecto si juega o no juega Leo en ese sentido va a ser determinante pero creo y confío en muchos mis jugadores ¿Qué tal Fernando? Buenas tardes Matías Giraudi para Once Diario buenas tardes también para Héctor primero para Fernando teniendo en cuenta que se cierra la serie en el BBVA con la gente incluso va a haber un marco muy diferente se vendieron pocos boletos dependiendo si juega Messi o no ¿qué es un buen resultado mañana? no perder llevarse algún gol obviamente la victoria está dicha la respuesta pero que es un buen resultado si por ahí el partido se complica o algo parecido y para Héctor te va a tocar un delantero con todas las mañas como por ahí se dice ¿cómo se marca a un tipo con la trayectoria y con la experiencia de Luis Suárez? Héctor por favor yo creo que la historia con Luis empieza desde Holanda tenemos mucho tiempo de conocer muchos enfrentamientos en la liga holandesa luego en la española nos hemos enfrentado alguna vez he ganado otra vez he ganado yo no va tanto de un jugador de mano a mano si fuera ser un partido de tenis yo creo que es más en conjunto siempre pienso en el equipo siempre pienso en cómo poder hacer o cómo el equipo puede hacer para que los balones no le lleguen tan cómodos tan cercanos al área porque eres alguien que si está cerca del área tiene una capacidad de resolución muy alta o muy efectiva entonces alejarlo lo más posible de nuestra área todo tipo de cosas que no implica expresamente un Luis Suárez con Héctor Moreno Luis Suárez con Víctor Guzmán o Luis Suárez con cualquier defensa que te mencione en nuestro equipo yo creo que es un tema de equipo trabajamos siempre en equipo trabajamos siempre pensando en cómo podemos nulificar las armas que ellos tienen a favor y cómo podemos potenciar las nuestras yo creo que es lo más importante no nos enfocamos yo creo tanto y es el mensaje que siempre Fer nos transmite en individualidades siempre en lo colectivo ante todo Buenas tardes los tengo bien amastrados venga ¿quieres sacar un buen resultado? obviamente poder convertir y que no nos conviertan ese es un resultado que puede ser muy favorable hacia nosotros me interesa que los chicos capten el mensaje enseguida es algo importante como para que un entrenador sepa por dónde es y por dónde no es que nos tengan que solucionar o facilitar el trabajo yo confío creo en mis jugadores hay una una forma de jugar ya bastante predominante en los juegos ojalá que la puedan llevar a cabo y tener el respeto que se merece el rival en este caso de nada una pregunta en el frente aquí ¿qué tal? buenas tardes profe ya es muy avanzado el torneo en México es adulto y aparte viene de una carga importante de partidos físicamente como están para esta serie de encuentros enfrentaron a Chivas viene esta serie contra el equipo de Miami Cruz Azul que es un equipo importante en la liga y después el clásico Regio es un calendario bastante apretado para ustedes físicamente cómo están y qué tan hermanos pueden llegar a un partido en el que les va a exigir el entorno también por lo que significa el rival en turno buenas tardes me conoces no puedo pensar más allá del día de mañana pero sí por delante tenemos la finalización de nuestro torneo local y estamos en cuartos de final de una competencia internacional físicamente los chicos están bien obviamente que son partidos más que interesantes y en zonas decisivas en la competencia internacional pero por eso arranqué de la manera que me escuchaste voy a pensar el día de mañana luego pensar en el partido siguiente y así sucesivamente para poder presentar siempre el mejor Monterrey están aquí para ESPN Argentina te pregunto si por esta actualidad de lo que es hoy en día la CONCACAF Champions Cup lo podés comparar más que nunca con lo que eran aquellos duelos que jugabas en su momento de libertadores sobre todo para nosotros en Argentina buenas tardes para mí sí hay una pequeña diferencia con respecto a esas competencias internacionales pero no diferencia deportiva sino no es fácil meterte en un campo de juego brasilero por decir esa pasión que tiene la parte del sur es diferente pero la competencia deportiva creo que se asemeja a algo similar esa es la única diferencia que siento cuando estaba de este lado cuando estoy de este lado lo que más me interesa me importa es que el equipo se presente en el lugar donde tenga que jugar y la manera que yo quiero que juegue en el lugar gracias buenas tardes Héctor buenas tardes profe Jesús Carvajal del Periódico del Norte Monterrey mi pregunta es para Héctor Héctor tú como siendo uno de los jugadores que más veces han enfrentado a Leo a Suárez también Sergio Canales tus compañeros enrayados te han preguntado algo te han pedido alguna sugerencia son jugadores de experiencia internacionales pero no deja de ser en el caso de Messi un jugador muy distinto en dado caso que juegue tú tienes ese bagaje sobre él no la verdad es que no tenemos a Andrada Maxi que jugaron con él Gallardo que lo ha enfrentado con selección Corcho que no sé si lo ha enfrentado en algún momento pero que lo conoce seguramente yo creo que gracias a que estamos en un plantel muy valioso con mucha experiencia con grandísimos jugadores entonces yo creo que no viene ese tipo de preguntas no obviamente en la preparación del partido se hablarán de cosas que seguramente todos han visto pero que no está por demás siempre recordar el hecho de que poco nada de espacio se le tiene que dar a ese tipo de jugadores mi experiencia más reciente con Messi es en el mundial que se le dio medio metro y desafortunadamente nos cambió el resultado o el rumbo del mundial entonces ese tipo de situaciones sí que hay que estar muy pendiente no solamente de él sino de todo como decía Fer todo el equipo de ellos yo creo que tiene por de mucha calidad por el nombre que tienen por la trayectoria que tienen se habla mucho de esos cuatro jugadores pero todos ellos merecen nuestro respeto y hay que tratarlos de igual manera aquí en el front row en el front row hola hola mucho gusto Lizzie Becherano y ESPN Tano sabiendo que Miami tiene bajas en la defensa y que hay gol en la mediatoria de visitante afecta como planteas el partido a la ofensiva buenas tardes ¿te estudiaste la pregunta? la verdad ¿sí? muy bien bueno hoy creo que el Tata dijo que estaba a la espera de algunos jugadores para poder dar el equipo o en su cabeza esté un poco más claro a mí sinceramente no me modifica pero con el respeto que se merece porque yo sé lo que quiero y pretendo sobre mi equipo y mis jugadores entonces lo que el Tata decida poner el día de mañana está en nosotros poder entender de lo que le explique a mis jugadores por dónde es Buenas tardes profesor Héctor Fernando Petrocelli de ASS.com USA profesor con la llegada de canales ¿qué tanto le da cuando los extremos quizás no aparecen y qué tanto aporta o qué porcentaje tiene de influencia canales en los ataques de su equipo y para Héctor ¿qué te dio Tata Martino como jugador en el tiempo que compartiste con él en la selección algún concepto táctico algo que hayas podido corregir gracias a él gracias yo solamente tengo palabra agradecimiento para toda la gente que me ha ayudado en mi carrera deportiva en este caso uno de ellos de Startup hablar sería en vivo comentar alguna cosa que me ayudó conceptos técnicos conceptos defensivos conceptos tácticos hablaría de muchas cosas las cosas que él cuando estuve tuve la fortuna de trabajar para él en selección nacional fue alguien que en lo personal me ayudó a seguir creciendo me ayudó a seguir elevando me ayudó a alargar mi carrera entonces estoy aquí con 36 años donde intento mantener la mejor manera posible entonces eso platicas que tuve con él que no tiene nada que ver no me gustaría comentar pero el hecho el lado humano también fue algo súper valioso súper importante entonces siempre estaré agradecido con toda la gente que me ha que me ha encontrado a través de mi carrera y él es uno de ellos buenas tardes Sergio Sergio es un jugador y una y una trayectoria muy importante en su lugar de nacimiento en España y nosotros tenemos la fortuna de hoy poder contar con él si bien quizás como vos decís los jugadores de su momento no estén en función y Sergio está los tres o los cuatro que yo decida tener el cargo del juego de Monterrey lo saben y pueden estar tranquilos en ese caso Sergio es un jugador tan importante como el resto Héctor un saludo Jaime Bernal de TUDN una pregunta una para cada uno ¿te cambia algo el tener que la regla del gol visitante para el partido de mañana de pronto salir un poquito más ofensivo que si de pronto no hubiera esa ventaja del gol visitante y para Héctor aparte de los ya mencionados Jordi Alba Busquets Messi Suárez ¿hay algún otro jugador de Inter Miami que te llame la atención y que consideres peligroso? Gracias Serían traer individualidades otra vez pero creo que el arquero Calender lo está haciendo bastante bien el residente fue llamado para la selección de su país está Grefg que lo han fichado creo que este verano pasado Christoph Nico Freire que no sé si va a poder jugar o sea yo creo que todos sus jugadores un chico en medio campo paraguayo creo no recuerdo el nombre Diego Gómez me parece un jugador bastante interesante Taylor arriba yo creo que tienen un gran equipo realmente que la llegada de sus jugadores la ha incrementado el nivel seguramente el nivel de entrenamiento ha elevado con la exigencia que tiene Tata con su cuerpo técnico todo tipo de cosas han hecho que Inter Miami sea un equipo que está peleando en la misma instancia que nosotros como decía Fer entonces algo bastante bueno debe tener buenas tardes no no porque considero ya una idea de juego de Monterrey y la trato de de que los chicos entiendan no importa el lugar donde juguemos sino la idea de juego tiene que estar volcada enseguida el gol de visitante es una regla que quizás para algunos o para otros entrenadores es arriesgar un poco más y para mí no yo me gusta jugar siempre de la misma manera en el lugar donde estés y de la misma forma ok gracias vamos a un par de preguntas online voy a empezar con Diego Medina Diego tu línea debería estar abierta ¿qué tal? buenas tardes Fernando buenas tardes Héctor Diego Armando Medina de TUDN para Héctor Héctor dejando atrás un poquito el romanticismo que significa que coincido con Fer que puede ser el mejor futbolista en la historia incluso Lionel Messi ¿qué tanto beneficiaría siendo sinceros justamente por esto el que no lo tengan enfrente el día de mañana de inicio o que no esté para incluso todo el partido es una ventaja para ustedes que pudiera no estar Messi Héctor yo sinceramente creo que esa sería una pregunta para hacerla después del partido ¿qué tanta ventaja supuso o no o no Lionel Messi yo creo que como lo he dicho de lo personal la gente que me ha tocado ver el cristiano son la gente que ha marcado esta época del fútbol entonces claro que significa bastante que este no esté dentro de la cancha pero también dependerá de si no está él quién juega qué formación hace si sale con campana arriba con Suárez o dentro de otro medio centro para tratar de ganar el medio campo que es una de nuestras armas bastante fuertes entonces no lo sé yo creo que sería una pregunta a Toro Pasado como se dice me encantaría poder responderte pero cualquier cosa sería un supuesto y yo creo que no estamos para eso con todo cariño mañana terminamos el partido espero que con una victoria nuestra te lo pueda responder next question to Orlando Castellón go ahead your line should be open gracias buenas tardes para todos buenas tardes para Fernando perdón una pregunta para cada uno si me lo permiten voy contigo Héctor dentro de la cancha ustedes cómo planteas o cómo se plantean ustedes dentro de la cancha un juego ante estas figuras más allá si esté Messi o no esté Messi dentro de la cancha pero cómo lo plantean con ganas de ganar de salir adelante de demostrar de que el fútbol mexicano está a la altura de esa clase de jugadores de nivel top y para Fernando Fer ¿sientes que tu plantilla también está a la altura de la calidad de jugadores que tiene el Inter de Miami por la manera que están jugando hoy en día por la calidad de jugadores que tienes en este gran plantel de Monterrey? Ganas de ganar las tenemos siempre yo creo que ahí resume toda la pregunta el equipo está trabajando está confiado en lo que hace confía en el trabajo de equipo técnico confía en el trabajo individual de cada uno de nosotros para salir a ganar cada partido yo creo que intentamos demostrarlo a veces sale de mejor manera o no tan bien como quisiéramos pero siempre la ilusión siempre el deseo siempre la mentalidad y la idea de juego es salir a ganar no condicionan siquiera el hecho de que el gol de visitante valga más o valga menos entonces nosotros siempre pensamos la mentalidad del equipo antes de cada partido es ir a buscar el partido es ir a ganar y después ya el resultado dependerá de muchos factores pero la idea y la mentalidad es siempre pensar y buscar el triunfo Orlando ¿cómo estás? buenas tardes a mi modo de ver sí creo que tengo una plantilla mejor que la del Inter pero si no la hacemos prevalecer dentro del campo de juego no tiene sentido creo que hoy el Inter de Miami tiene jugadores de mucha jerarquía e individualismo pero si vamos el tú por tú creo que nosotros tenemos mejores jugadores por puesto ok gracias 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 buenas buenas mañana la grabación ha terminado